Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hoy os traigo un juego que me han invitado, vale. Y pone que lo puedes modificar, pero no veo yo que cambie nada, eh. Ah, vale, vale, hay que desbloquearlo en modo aventura. Vale, pues vamos al modo aventura. Lo que iba diciendo, os traigo un juego que me han invitado, supuestamente de físicas. Es un juego que, no sé, parece absurdo. Parece absurdo hablando claro. Me invitaron hace tiempo, lo que pasa es que yo no lo veía como tal para hacer un gameplay, pero hoy he dicho, venga, vamos a probar que a lo mejor me estoy equivocando, ¿sabes? Es que a lo mejor es súper gracioso, pero yo qué sé, eh, no sé. A ver, 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 a ver. Y si no hago eso, ¿qué pasa? Vale, no pasa nada. El ratón izquierdo vale, para cambiar a... vale. Hostia. Bien, ahora voy corriendo, pego un salto. ¿Y si aquí cambiamos el modo cuando salte? ¡Uh! ¡Lol! ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Trata de hacer una muñeca de trapo con esto para pasar por encima de la pared? ¿Perdona una muñeca de trapo con esto? Vino a entender. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me muero! Vale. Intenta, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué? A ver. ¡Lol! Vale, o sea, que tengo que saltar... Vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Muñeca de trapo. Esto, a esto se refiere el juego. Vale. Pero no tengo que irme fuera. Tengo que entrar a... En fin. Estoy flipando con el puto juego. Eh... No, si la risa me la voy a echar, seguro. Madre mía, tío. Pero, pero... No, no. Es que esto es malísimo. Outs, ¿qué dices? Me ha dado un logro y... No, no tiene sentido ese logro. Si yo quiero irme para allá, ¿cómo lo hago, loco? No, pero es que me tira para atrás. No puede ser. No. No, 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 no. ¿Y ahora? No. Ah, sí. Mirad. ¡Lol! Joder. R para aparecer en cualquier momento. Gracias por la información. Venga. Eh... Voy a cancelar. Quiero ver esto. Ah, vale. Que ahora sí que desbloqueo esto. Qué bien. Vale. Ahora sí que tengo otra... Otra prenda. Como podéis ver. Tengo esta prenda que he conseguido. ¿Qué es lo que ocurre? Que si quiero el pelo también, como estaba allí, tengo que volver a hacer el tutorial. ¿Lo voy a hacer? No. Vamos a ir al capítulo 2. Vamos a ver... Eh... Esto es muy raro este juego, ¿vale? Bien. ¿Y qué puedo hacer aquí? ¿Lo que me rote? Básicamente. ¿O qué? Puedo hacer lo que me rote. Vale. Vale. Pero... El plan no era este. Ah, que me quedo en el agua. Claro. Por eso es lo del tema de la R. Hmm. Ah. Vale. 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 Si lo hacemos así... No llego. Me he quedado ahí... Que no. Que no llego. No llego, tío. No llego. No llego. ¡Lol! Ahora sí. Vale. Quita un momentito. Vamos a ver qué hay por aquí. Eh... ¿Hola? Jejeje. Mirad, mirad esto, por favor. Mirad esto. Mirad esto. ¿Qué cojones de juego es esto? Ah, mirad. He bloqueado un peluquín. Venga. Vámonos. Sállatela sin comentarios. En serio, sin comentarios. Hostia, 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 hostia. Por el cico. Una muñeca francesa. Qué gracia me hace. No he llegado. No he llegado. No he llegado. Pues me voy por aquí. Ah, que no me deja. Vale, vale, vale. Usted perdone. Pues me voy por aquí. Sí. ¿Por qué no? Voy a otro sitio. Si el juego no me quiere por ahí. Vamos a ver. Ay, por favor. Ahí estamos. Otro punto he guardado, ¿no? Sí. Claro. Y se ha desbloqueado aquel... No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Me voy por aquí. Hostia. Tengo que ir cogiendo esos puntos, creo, más bien, ¿eh? ¿Lol? No, no ha salido bien. A ver ahora. No, no ha salido tampoco. Si me lanza aquí directamente, tampoco sale. Y si hago el gamba... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así, sí, así, 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 así. Ahí sí. Ahí sí. Y ahora falta... Ahí estamos. No, no, pero no para allá. No, fuera no, tío. Que lo tenía ya. Lo había conseguido. A ver. Ahí estamos. No. Hostia. Tiene que doler un poco eso, ¿eh? Tiene que doler un poco eso. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. No, 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 no. El punto, tío. El punto era mío. Venga, vamos otra vez. Perdona. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Aquí estamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Podemos saltar por aquí? Bueno. Bueno. Que no lo voy a conseguir. Que no lo voy a conseguir. Ahora sí. Hostia. Ahora sí que lo he conseguido. A ver a qué bajo que hay. Ah. Que podría haber fallado. Qué bien. Me encanta el juego. De verdad. Venga, vamos allá. No, tío. Esto se ha quedado sin chicha, ¿eh? A ver aquí. Uh. Ahora sí. Hostia. 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 No, no, no. No quédate aquí. Bien, 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 bien. Vamos a intentarlo. Ahí estamos. Ahora, mueve hacia adelante. Ahí. Muy bien. Me gusta. Vale. Y ahora aquí, ¿qué? Es como tirarse a la piscina igual, ¿eh? Lol. 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 No. Tío. No. Qué pena. Vale. Y me quiero quedar aquí. Uh. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, a ver. ¿Puedo subir aquí? ¿Puedo subir? No puedo subir. No, no, no. Qué bonito. Esperar. 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 Esperar que me he salido del mapa. Esperar que me he salido del mapa. Mira qué majo. Mira. ¿Lol? A ver. No toco nada. ¿Lol? Casi. Casi. Casi me meto ahí, ¿eh? Me ha faltado nada. Nada y menos, ¿eh? A ver. No toco nada. ¿De dónde? No puede ser, tío. O sea. Otra vez me voy fuera del mapa. Vamos de nuevo. A ver. No, tío. Coge una velocidad. Estrella de mar. Bob Esponja. No, no puede ser, tío. Uy. No. Toma. Hostia, hostia. Qué hostia. De verdad. Me voy a tirar por aquí. Amigo. Mira qué chulo. Qué chulo. ¿Es una locura esto? Ahí estamos. Ahí estamos. No, no. Venga. Estoy intentando subir, pero no puedo. A ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo. No, no lo tengo, no lo tengo. Es que voy a llegar, no, no voy a llegar hasta saltar. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Vale. No llego, no puedo pasar para allá. No puedo pasar para allá, en serio. Es imposible pasar para allá. De verdad, es imposible. ¿Llego? ¿Llego? Sí, para que me revienten. He llegado para que me revienten. A ver, me tiro por aquí. No llego hacia atrás. Qué bien. La única salida es esta. Pero, si hago esto... No, 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 no. Es que podría haber estado bien, podría haber estado bien. Podría haber estado bien. Podría haber... No, esto no está bien. Por cierto, tenemos un modo arcade. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es esto? El modo arcade. Hay que ir por aquí, ¿no? Sí. Vale, supongo que es algo sim... En serio, me he caído. De verdad. Supongo que es algo similar... Ahí estamos. Algo similar a lo de antes, ¿no? Lo que pasa es que esta vez no es un tutorial, ni es en modo aventura. Sino que es en modo, pues, arcade. Es en modo arcade. Que tienes niveles. Y tienes que ir pasándotelos. Qué bien. Vale, es por aquí. A ver. Toma ya. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a parar? ¿A dónde voy? A ver. No llego, tío. Así no llego. Hay un tiempo, ¿eh? Podéis fijar ahí arriba. Hay un tiempo para ponerte nervioso, más que nada, ¿sabéis? Es para eso. O sea, ese tiempo lo que hace, o lo que quiero hacer, es ponerte nervioso para que tú no lo consigas y ya está. Y ya está. Solamente es para eso. En fin, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado en medio del posible. Si es así, ya sabéis, dejar un like, compartir. Y si no estáis suscrito, suscribiros para estar dando mi contenido. Deseo apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Jack, cuidarse. Mamá. Chicos y nos vemos en el paso. ¡La conversación! ¡Gracias! ¡Gracias!